Tu piel se estremece y ya no la puedes parar El son que derrite tu cuerpo te hace escudar El ritmo caliente late que late de emoción Te abrazo, te rozo y todo parece brillar Es una necesidad tu figura sentir Tu boca me hace en un beso el amor descubrir Los cinco elementos apuñalando el corazón El fuego, la tierra, el agua, el aire, pasión ¡Hey! ¡Hey, hey! 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 ¡Te lo asignó! Te lleno por dentro, te llevo como una obsesión Te toco y te siento vibrar de emoción Jugando, rozando, ardiendo sin miedo del placer Cara de diablo voy a enloquecer Y todo se vuelve tan mágico, tan sensual Un dulce pecado más bello que el original Los cinco elementos apuñalan el corazón El fuego, la tierra, el agua, el aire, pasión ¡Hey! ¡Hey, oh, hey, oh! 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 ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh!